Yeah, 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 yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Hoy se habla en serie Te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a mirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Raua Alejandro Mamá Hoy es 2K14 Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu versión de esta imagen Con lo fucking sensei La Pol e combo La Pol e swatchします Lame Cierro Timo OWN Dice Junt Mira Y Junt Cuio Un Cuio Un Con Gracias por ver el video. 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 Baby, hoy te voy a chingar, y en la vida voy a gritarme, que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte. Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme, tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme. Insisten, no se pueden aguantar, baby, ya estamos solos, nadie molesta, como me miran tus ojos, la bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar, y en la vida voy a chingar. Ey, ajá, dici, la raba con Alejandro. Hoy es 2K14, y esta canción la hice pa' ti. Ella sabe quién es, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y se vencería Te quedas divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Baby, ajá Dice La rabo alejando Mamá Hoy es dos catorce Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu barra siente atainment Con los fucking sensei La rabo alejando Nos vemos en las tiendas Y esta canción la cete La rabo alejando Cuatro Y ella Ya está Ni una 而且 Aficionade La rabo al baby La rabo al baby Y ella FL ENS Los niños Ayol Com Hoy Elliot V L Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.